¿Quién es? Soy yo. No tienes ni pizca de educación. Estoy haciendo lo mismo que usted hizo cuando entró a mi recámara sin permiso. ¿Y a qué se debe tanta prepotencia? A que no me voy a ir de aquí hasta que no aclare todo lo que quiero saber. Yo no me trago el cuento ese de que extraña a Julieta y quiere limpiar sus culpas, haciéndome caricias y llamándome hijita. No tengo nada más que decirte. ¿Y por qué no descarga su instinto maternal, si es que lo tiene, verdad? En Jazmín, porque Jazmín también es su nieta. Prohíbeme al suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme al vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión, cada ataque de cortura, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido, cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Prohíbeme a lo más prohibido, tu sexto sentido, tu cuerpo perdido, es floral. Prohíbeme a lo más prohibido, nunca te has atrevido a tu casa. Mi hija está imaginando cosas y para colmo de males, Alberto ya la puso en mi contra. Señora, no se preocupe. Yo estoy seguro que Gina se va a acostumbrar a verlos trabajar juntos. Va a tener que entender. Ojalá. No, no me voy a mover de aquí hasta que no me diga la verdad. Ande, la estoy esperando. Te lo voy a decir por última vez para que dejes de molestarme. Me recuerdas a mi nieta. Te criaste con ella, ¿no? Tienes muchas cosas en común con la afinadita. La afinadita. Suena chistoso, ¿eh? Nunca se me hubiera ocurrido llamarla así. Pero bueno, yo al menos tengo algo que la afinadita no tuvo. ¿Qué? El placer de decirle a usted en su cara que se portó como una hiena con Julieta. Se deshizo de ella como si fuera basura. Por suerte yo estoy aquí para echárselo en cara. ¿Te crees tan perfecta para tirar la primera piedra? ¿Acaso nunca has cometido un error? Todos cometemos errores, señora. Por algo somos humanos. Pero lo suyo no fue humano. Y su castigo va a ser que nunca va a poder pedirle perdón a Julieta. A mí me pasó igual que a ella. Pero gracias a Dios ya recuperé a mis padres y los perdoné. Mi padre ya me dio su apellido. Ahora tengo el nombre que me corresponde. Pero usted jamás va a tener la oportunidad de rectificar su error. Ese error estará con usted. Hasta en la tumba, señora. Hasta en la tumba. De milagro no te mató. Sí, poco faltó para que me descubriera. Esta vez tuve suerte para zafarme. Tú sabes que yo no quería, pero Paulina... Sí, 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 ya la conozco. No necesitas decírmelo. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Las mujeres me provocan y yo como caballero que soy tengo que responderles, ¿o no? Sí. Ay, Dios mío, acuérdate que mi papá siempre nos enseñó que nunca se rechaza a una dama. No, 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 claro. Eso es muy poco caballeroso de tu parte, ¿verdad? Por eso siempre te tienes que sacrificar. Siempre. Ay, acá ya te vamos. Yo, ante todo, soy un caballero. Lo sé, pero Gina malinterpretó su visita. Lo peor es que a Alberto le llena la cabeza de chismes. Bueno, dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Y no sería nada raro que usted y yo... Ay, por favor, por favor, no tergiverse las cosas. Nuestra relación es puramente laboral. Bueno, es una lástima porque... ...entre una mujer tan hermosa como usted y un hombre libre y cariñoso como yo... Hola. ¡Daniel! Te traje un regalito. Anoche no podía dormir pensando cualquier excusa para venir a verte. No te hubieras molestado, pero me encanta que me traigan flores. ¿Qué te parece si vamos a tomar un café y platicamos largo y tendido? Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? Hoy mismo tenemos que terminar estos informes de producción. ¿Pero por qué tanta prisa? Todavía tenemos que escoger los tonos de los maquillajes, ¿no? Bueno, pero eso los vemos después, ¿no? Por ahora necesito que vayamos a ver la casa que rente, ¿te parece? Ay, sí, se me fue olvidado. Oye, Jasmin, ¿te pido un favor? Si vienen los de laboratorio les recibes las muestras. Nosotros nos tardamos que será más o menos dos horas, ¿sí? Ay, mi amor. Yo creo que como cuatro horas más, Yuna. Me encantas. Eres tal y como pensé. Me fascina que seas tan apasionada. Espérate. Antes que nada quiero advertirte una cosa. No te hagas ilusiones conmigo, ¿eh? Acuérdate que yo estoy enamorada de Roberto. Ah, ¿sí? ¿Y por qué estás aquí? Digamos que no me gusta perder mi tiempo. Prefiero aprovecharlo en lo que me gusta hacer. Haga mi caso. Yo no tengo ningún interés de por medio. Y tómelo como el consejo de un buen amigo que los aprecie. Octavio es un peligro para la empresa. Si no me cree, pregúntele a Roberto. No. Ustedes hablan así porque no conocen a Octavio. ¿Qué sentido tendría que hundiera a Madame Bell? Si algún día esto va a ser de su hijo Alexis. No, 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 no lo conoce. Octavio no tiene escrúpulos. Sería capaz de vender a su madre por cualquier cosa. Créame, por favor. El día menos pensado se va a dar cuenta que Octavio ya logró hundir la empresa. Ay, Bernardo, Bernardo. No me interesan tus chismes. Es que no es ningún chisme, señora. Octavio es un tranza de primera. Es muy fácil dar consejos o hacer críticas. Pero cuando mi marido te necesitó, te desapareciste, ¿no? Sí. Acepto que no ha apoyado a don Alberto. Pero de eso, a no advertirles el peligro que corren con Octavio. Por favor. Pero bueno, ojalá que me equivoque. Hasta luego, señora. Gracias por tu visita. Con permiso. Ay, este muchacho, Dios mío. ¿Qué tal, tío? Hola, Daniel. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lo hago, doctor? ¿Qué tal, Rosenda? ¿Viene a ver a su hija? No, a Mercedes. Ah. Eh, bueno, al rato nos vemos, tío. Adelante. Con tu permiso, Rosenda. Aquí está el doctor, señora Mercedes. Está sentado en el sillón de la izquierda. Gracias, doctor. ¿Necesita algo más? No, puede retirar. Con permiso. Adelante. Vaya, hasta que te apareces. Bueno, tenía mucho trabajo. ¿Para qué me mandaste llamar? Para reclamarte que le hayas dado tu apellido a Perla. ¿Es verdad? Óyeme, óyeme. Soy el padre, ¿no? ¿Te molesta? Lo que no te perdono es que le hayas dado tu apellido sin consultarme. ¿Acaso tú me pediste mi opinión cuando te deshiciste de ella? No, por favor, Mercedes. Ahora no vengas a reclamar que te separemos de nuestras vidas. Oye, la casa está preciosa. Divina, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar momentos muy lindos en nuestra nueva casa, mi amor. Vamos a ser muy felices. Ojalá que Rosenda te dé pronto la anulación del matrimonio. Eso sí. No me gustaría que todos nuestros sueños, nuestras ilusiones, se quedaran solo en eso, ¿no? En sueños. No, mi amor. ¿Te garantizo que no? ¿Quién es tu reina? Soy yo. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Si tienes una hija es porque yo te la di. Yo soy la madre, ¿entiendes? Y tú no tienes ningún derecho a llevártela de esta casa. Un momento, un momento. Perdón, perdón, perdón. ¿Escuché bien? ¿O tengo alucinaciones auditivas? Es muy claro. Perla es mi hija. Ah, qué bien, qué bien, Mercedes. De manera que la muchacha que ahora quieres retener en esta casa es la misma que quisiste destrozar, la que borraste de tu vida cuando no podía defenderse. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mujer? Ponen claro tus sentimientos. ¡Jamás! Pero lo que se dice, jamás. Vuelvas a decir que Perla es tu hija porque no lo es. Para ella, su madre es Patricia. ¿Qué dices? Lo que oíste, Mercedes. La madre de Perla es Patricia. Ay, mi amor, no te vas. No, 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 ya me voy. Sí, escúchame, mi amor. Ay, Roberto, eres muy posesivo. No me dejas ir a la oficina. No lo puedo evitar. Oye, tengo miles de cosas que hacer, por favor. Deja que Jazmín se encargue de todo. Tú eres la dueña de Juvenil, ¿no? Entonces, mira, ¿cuándo va a ser el día que te me vas a entregar en alma y lo más importante, en cuerpo? ¿Qué te parece si hoy? ¿Ah, sí? ¿Me estás hablando en serio? Mira, mi amor, que no acepto que me engañes, ¿eh? Te lo juro. Te juro que hay una noche. Te voy a dar la prueba de mi amor. A ver si es cierto. Y ya déjame ir, que ahí está el taxi. No, espérate. No, mi amor, yo me voy ahí. Bueno, no te acompaño, vamos. La gracia de estar a tu puerta. Espérate, pues sí. Apúrale, ¿eh? Luego roban aquí, en esta ciudad mucho. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué tiene de malo que el profe Roje me haya llamado por teléfono? ¿Qué tiene de malo? No, Toña, ¿le parece que yo estoy pintado o qué? Entre usted y yo no hay nada. ¿Cómo que nada? ¿Le parece poco que yo esté loco por usted y que usted recibiendo ahí llamaditas de otros hombres? ¿Qué poca consideración debe de esto, Toña? Mi rey, me gusta, 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 me gusta. Sí, después de cenar, ¿está bien? Está perfecto, mi vida, perfecto. Ay, perdón. Es que desde hace un rato te está esperando una vieja amiga. Qué tonto, ¿no? Alexis habrá querido decir que me está esperando una amiga vieja. ¿Ah, sí? Sí, 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 debe ser la señora que me conoce desde que yo era chiquito. Sí, debe serlo. Sí. Bueno, ahorita te veo, mi amor. Sí, sí, sí. ¿Viste la notita que te dejé en la cama anoche? Eh, creo que no, realmente no, sí lo vi, pero no me... Así que la nota te la escribieron anoche. ¿Y esta qué? Esta tiene su nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? ¿Me puedes decir por qué me habla así? La señorita es mi novia, Paulina, y Perla y yo nos vamos a casar. Ay, no, 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 corrección. Nos sí vamos a casar, porque ni loca me casó con una basura como tú. Oye, ¿por qué dejas que esta loca te pegue, Roberto? ¿Loca? Te vas a quedar tú cuando te golpea también a ti, fíjate. ¿Ah, sí? Mira, deja que yo arregle esto, ¿sí? Mira, para que te lo sepas, mi amor, Paulina es como una hermana para mí. Y precisamente cuando entraste, Paulina y yo nos estábamos dando un abrazo de hermanos. Mira, apuérate de cínico, ¿crees que soy? Estúpida, ¿verdad? Óyeme, ¿qué te pasa? Nadie me oíste, pero absolutamente nadie le va a pegar a Roberto enfrente de mí. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, qué bueno que me la dices, ¿eh? Y ustedes dos me van haciendo los mandados de una vez. Segan con el cambio, por favor, ¿eh? Roberto, ¿no vas a hacer nada? Claro que lo vas a hacer. Tienes mucho que hacer, Roberto. Como ir preparando tu viaje, pero al infierno. Oye, Roberto. ¿Qué quieres? Gracias a ella. Es un desvergonzado. No sé cómo pude volver a creer en el que va a hablar. Mira, no te enojes por lo que te voy a decir. Pero tú no tienes ningún derecho a reclamarle nada. Todavía no se casan. Son libres, ¿no? Si fuera tu marido y lo agarras en una... Bueno, pues sería otra cosa. O sea que lo estás justificando. ¿Tú crees que por el hecho de ser mi novio tiene derecho a ponerme el cuerno? A ver, dime. Mira, Roberto está obsesionado con el sexo. No te digo que le aguantes esas cosas. Pero puede ser una compulsión. Una enfermedad. Ya, Paulina, por favor, por favor, tranquilízate, ¿quieres? ¿Acaso eres masoquista o qué? No. ¿Esa tipa viene, te golpea? Yo soy tan dulce contigo y solamente me rechazas, Roberto. Pues sí, pero es que lo dulce me empalaga. Mira, lo nuestro fue muy lindo, pero ya terminó. ¿Y qué? ¿Acaso no podemos empezar de nuevo? Roberto, sobre todo uno de los labios. Eh, Bernardo, hazme un favor. Llévate a Paulina lejos de aquí, ¿sí? ¿A Paulina? Lejos, muy lejos de aquí, por favorcito. ¿A dónde le estás? Exacto, a ver, tú, tú. Llévatela, llévatela, por favor. A tomar un helado, pero lejos de aquí, por favor. Demasiada tentación. Ay, Dios mío. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿cómo es que uno comercializa un producto? Vamos. Todavía no entiendo. De eso no se apure. Yo me encargo de todo. No, 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 no. Lo que yo quiero es que usted me explique para que yo aprenda. ¿Qué me ve? No, nada, es que me encantan las mujeres emprendedoras como usted. Mientras más la conozco, más la admiro. Es la segunda vez que me planta. ¿Te das cuenta? La segunda vez que me destroza. Mira, no te pongas así, ya lo conoces. Roberto no es hombre de una sola mujer. Y tú, te mereces algo mucho mejor. Ay, pues fíjate que yo nada más lo quiero a él. Da la casualidad. Mira, habemos muchos que bien podríamos darte lo que tú necesitas. ¿Acaso Roberto es el único hombre sobre la tierra? Mira, mira, te voy a decir una cosa. Yo jamás me involucraría con un pelele como tú. Oye, y tampoco me hables así. ¿Te quedo claro? Peleles. Si no es para tanto. ¿Qué puede tener Roberto que no tenga yo? Aparte de dinero, simpatía. En fin. Perla, Roberto insistía en verte. ¿Qué hago? ¿Lo dejo pasar? Dile que se vaya a Australia a cazar cocodrilos con los dientes, por favor. No, 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 espérate. Mejor que pase. Adelante. Gracias. Rapidito, estoy ocupada. ¿Qué quieres? Bueno, yo quería saber si todavía ibas a cumplir tu promesa. ¿Te acuerdas que hoy tenemos una cita? ¿Esta noche? No, la verdad no me acuerdo. ¿Acaso tenemos una cita para esta noche? Sí, claro, por supuesto. ¿No te acuerdas que me prometiste que esta noche me ibas a dar la prueba de tu amor? Perdón. Bueno, los dejo para que hablen, ¿eh? No, Jazmín, espérate. No, 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 Jazmín. Por nosotros no te detengas. Mira, vete a tomar un poco de aire, porque uno camina hace unos dos kilómetros y luego regresa, ¿sí? No. Jazmín se queda detestida. Entre tú y yo no existe ni va a existir nada, ¿entendiste? Nada. Ah, no. No. Mira qué chistoso, ni comes ni dejas comer, ¿eh? Si te pido que tengamos relaciones, te niegas, pero eso sí, cuando sabes que otra puede darme lo que tú no quieres darme, me lo impides. Eres una egoísta de primera. Salte, por favor. No quiero que oigas lo que tengo que decirle a esta cucaracha. Ah, no. Ahora se queda para que oiga la clase de egoísta que eres. No, Jazmín se va. Se queda. Se queda. Se va. Jazmín se va. Salió con los Santiago. Todos me traicionaron. Eso es una tontería. Porque si así fuera, entonces yo también sería una traidora por haberme casado con Alexis, ¿no? ¿Y quién dijo que no lo eres? Perla, 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 ¿qué te cuesta escucharme? No tengo tiempo como para perderlo contigo. Ven, mira, Perla, escúchame, mira. Hasta te conseguí unas flores. Anda, ¿qué te cuesta escucharme? Esa sí me gusta verte sonreírte, ves mucho mejor. ¿Sonreír yo? Sí, tú. Mira el hogar con sus flores. No, espérate. Mira, te los mandas a renacuajo con cara de sapo. Perla, Perla, Perla. ¿Qué? ¿Cómo que vas a llegar tarde? ¿Por qué? Ah, no, por favor, en el comedor. Ah, no, ¿eh? A mí no me vas a hacer eso. Ah, ¿sí? Pues entonces haz lo que se te dé la gana. Sí, llega la hora que quieras. Ajá, bye. Gina, ¿qué te pasa? Gina, Gina. Buenas tardes, Patricia. Por si no te has dado cuenta, aquí estoy. Discúlpame, buenas tardes. ¿Qué le pasa a Gina? No sé. Yo tengo tantas cosas que hacer en esta silla de ruedas que no me da tiempo de enterarme de nada. Pero a ti, ¿cómo te fue con tu amante? Estoy hablando. Contéstame. Te estoy hablando, Patricia. Patricia, te estoy hablando. ¿Cómo te fue con tu amante? ¡Patricia! Contéstame, quiero saber. ¡Quiero saber cómo te fue con tu amante! ¿Qué te pasa? Me viste cuando entré y ni siquiera me saludaste. Nada, no me pasa nada. A mí no me engañas. Yo te conozco. ¿Me conoces? Vaya, qué bien. Yo también creí que te conocía. Pero ahora resulta que no. Me choca que pongas tu cara de mustia. Pero, ¿qué te pasa, Gina? ¿Tampoco crees que no sé qué andas con mi suegro, eh? Cierra esa boca y escucha bien lo que te voy a decir. Como lo oyes, papá. No quiero que vayas a casa de mis suegros. Bueno, por lo menos por un tiempo. Bueno, pero estás loco. ¿Cómo te atreves a prohibirme la entrada a una casa que ni siquiera es tuya? No te lo prohíbo. Te lo estoy pidiendo de favor. ¿Y se puede saber por qué? Mira, papá, lo que hagas de tu vida me tienes sin cuidado. Pero la casa de mis suegros la respetas, ¿sí? Por favor. Por favor. Óyeme. ¡Alexis! ¡Alexis! No pasa nada, abuela. No pasa nada. Alexis, no me vas a dejar con la palabra en la boca, ¿eh? Papá, ya estamos hartos de tus tonterías. Pero, ¿por qué? Óyeme, vete al diablo y no vuelvas a mi casa, ¿eh? Óyelo bien, mi casa. ¿Qué es mi casa? Increíble. Octavio. Mi propio hijo corriendo de una casa que ni es de él. ¿Qué es esto? Idiota. ¿Quién es? Soy yo, Octavio. Pasa. ¿Oíste los gritos? Alexis vino a pelear conmigo. Me dijo que su esposa se dio cuenta que Patricia anda muy entusiasmada conmigo. Buena señal, ¿no? Ojalá que no estés exagerando. Pero es una excelente señal. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Extrañó a su papi? Vaya que sí lo extrañó, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que llegaste tan rápido? Pues tomé un taxi, le di una muy buena propina y me trajo muy rápido. ¿Y tú? Volví por mi carro. Ay, pero usted está más hermoso que nunca. Hombre, muchas gracias, qué amable. Ay, no seas tonto. Lo dije al niño. Uy. Carolina, llévate al niño. Ustedes van a hablar. No, no, señora. Yo no vine a hablar con ella. Solo vine a llevarme al niño. No, no, no puedes llevártelo, Roberto. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Es mi hijo, ¿no? Es más mío que tuyo. Padre es el que cría, no el que engendra. Además, Roberto, no seas infantil. No metas al niño en medio de nuestros pleitos. Lo que tenemos que ver es lo que le conviene a él. Ah. Mira, querida, dirás lo que tú quieras, pero el niño es mío. Ilegalmente es mío y no vas a poder quitarmelo. Entiende, Roberto, es que no puedes llevártelo a sufrir carencias. Ni siquiera tienes quien te lo cuide. Ay, te equivocas. Porque tengo una niñera excelente, ¿eh? Y se llama Elena. Y además adora a los niños. Ay, hijo, solo de pensar que tu futuro está en manos de ese par de peleoneros, ¿por qué no dejarán de hacerle al cuento y se casan de una vez? Así tendrías juntos a tus padres. ¿Hablando sola, abuela? No, estoy hablando con el niño. ¿O qué crees? ¿Que no entiende? Me lo traje para acá porque Roberto y Perla están discutiendo. Ay, pobre criatura. ¿Y de pensar que yo sería una buena madre para él? ¿Tú? Ah, no sabía que te gustaran los niños. Pues no, los detesto. Pero a este lo soporto mientras me caso con el padre, ¿verdad? ¿Verdad? Nada. ¿Qué tal, señora? Hola, Alexis. Perdone que la moleste, pero es que me encontré a Gina que estaba llorando. Me dijo que usted le pegó. Sí, Alexis. Le tuve que dar una cachetada. No es justo. Yo la quiero mucho y daría la vida por ella. Pero no voy a permitirle que me insulten. No tiene por qué faltarme al respeto. ¿Es tu última palabra? Sí. La última. ¿A qué no sabes, Roberto? Tu hijo me dijo mamá. Mamá, ¿te das cuenta? No me digas. ¿Es cierto eso? Pues sí, es cierto. ¿Qué quieres? No te angusties. Solo vine a confesarte algo. ¿Qué cosa? Que nunca, nunca te quise. Para mí siempre fuiste como un juguete. Un capricho para presumirles a mis amigos. Claro que mi juguete ya está viejo y acabado. Me daba pena que te dieran conmigo. Por eso es que prefería mujeres jóvenes y bonitas. Eso es todo lo que tenía que decirte. Bienvenido a casa, hijo. Estás con tu papá en su casa. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Mira. A ver, prueba este sillón a ver si le gusta. Eso. Eso, perfecto. ¿Está cómodo el señor? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, dime. ¿Cómo me las voy a arreglar para cuidarte mientras viene Elena? Dime tú. ¿Qué estás viendo? Ah, se viene el clóset. ¿Se vio el clóset? Vamos para el clóset. Te voy a enseñar toda la casa. Venga, ese chato. Se lo llevó. Se lo llevó. Ay, Pedro. Cuando tienes que hacer un escándalo, no lo haces. Es que no podía. El pobre del niño es quien la lleva. No. Prefiero que se lo lleve. ¿Y qué piensas hacer? ¿Se lo vas a quitar? No. No. Entonces, ¿qué tú crees que va a dejar que te le acerques? No. No, yo no. Pero Elena sí. Ahora sí que Elena es la que me va a hacer el quito. Roberto se va a arrepentir de haber llamado a la niñera. Y te juro que va a venir corriendo a dejarme a mi hijo. Ay, Verna. Verna, Verna. Ya llegó el tío Bernardo. Vaya, ya era hora. Oye, cálmate. Mira, te traje de todo. Pañales, shampoo, talco, leche, ah. Y también analgésicos, mira. Por aquí los traigo. ¿Analgésicos? Oye, ¿qué te pasa? Eso no lo toman los niños. No, no, no. Si no son para el niño, son para ti. Te van a hacer falta. Bueno, te dejo porque tengo cosas que hacer, ¿eh? Oye, Verna, no, espérate. No, no. Me tienes que ayudar a cambiar a los pañales. No, no, un momento. Lo siento. Pero eso no entra dentro de mis funciones de tío. Adiós. Que te sea leve, te diviertes. Oye, no, espérate. Adiós, bebé. Bernardo, no me hagas esto, Bernardo. Eso no es justo, Bernardo. ¡Bernardo! Bernardo. Préstame el teléfono, chato. Gracias. Patricia. Oye, este, disculpa que te moleste, pero mira. ¿Me puedes decir cómo se le cambian los pañales a los niños? Patricia. Patricia. Usted no ceda. Si Mercedes no entiende, ese es su problema. No de usted, doctor. Pero de todos modos los pasa a afectar a todos. Eso sí. No se crea. Yo estoy haciendo mi luchita para convencerla. Ah, pero Mercedes es más terca que una mula. Eh, Otilia. Si no fuera por usted, yo no sé qué hubiera hecho. Me imaginé que anoche no habías bajado a cenar porque estabas deprimida. Imagínate. Me pasé la noche en vela. Gracias. Gracias. ¿Qué tienes, Toña? ¿Qué tienes, Toña? Siento como que me quieres decir algo y no te atreves. Ay. Pues sí. Te iba a preguntar si es verdad que ya no te vas a casar con Pablo. Afortunadamente ya no. ¿Por qué? No, pues por nada. Es que se me hace retefeo andar detrás de un casado. Ah, ya, ya estoy. No es cierto. Debí suponer que estabas aquí. Bueno, si quieres me voy para que desayunes tranquilo. Alberto. Alberto, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Alberto? 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 Caramba, Mercedes, te ves muy bien. Conmigo no van tus hipocresías. ¿Qué quieres? No seas grosera. César no es ningún hipócrita. Tú cállate y no lo defiendas. Ay, mejor me voy. Siempre me estás corriendo. No te vayas, quédate. Mira, Mercedes, yo preferiría que lo discutiéramos a solas. Pero si quieres que Otilia se quede... No te preocupes. Ella sabe perfectamente que yo soy la verdadera madre de Perla. Ella sabe muy bien que yo soy la madre de esa. Mercedes, por favor, ¿por qué no discuten sus cosas en el despacho? Déjame ir, con permiso. Paso, señor, paso. Perla, ¿qué crees que te iba a contar? No tienes ni idea de lo que... Perla, Perla, estás conmoída. ¿Qué te pasa? Perla, hija... ¡No me toques! No quiero que me toques. Perla, ¿qué te pasa? Y todavía me lo preguntan. ¿Tiene el descaro de hacerse la tonta? En esta casa todos mienten. ¡Todos! Es que no puedes ser tan insensible. Bueno, es que, ¿qué quieres que haga tu mamá, Gina? Tu papá se pone en un plan que... Mira, tú ni hables. Que tu papá no es muy decente, que digamos. Y se quiere hacer el seductor con mi mamá. Pero, Gina, mi papá, ¿qué tiene que ver? ¡Gina! ¡Alexis! Está muerto. ¿Quién? Tu papá está muerto. ¡Mi papá! ¡Papá! Señora, señora. Híjole, mano. Como que no te sé poner muy bien el pañal, pero bueno, así te voy a dejar. Pero me tienes que prometer que te vas a aguantar hasta que localice a Elena. Bueno. Ven para acá. Ojalá y crezcas rápido para que no nos olvidemos de los pañales, el biberón, y nos podamos ir de parranderos tú y yo. ¿Qué te parece? Mira. Ay, señora, ¿qué te voy a dar de comer? A ti no te gustan las hamburguesas, ni las pizzas, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué te podré dar, además de leche? ¿Qué le podré dar? Pues no. ¿Qué te doy, mano? Ay, Dios mío. ¿Dónde estará Elena? Es que es una locura. Te juro que siento que la cabeza me estalla de tanto pensarlo. Es que no puedo aceptar que Mercedes sea mi mamá. Mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué ella? No lo tomes tan mucho, Perla. Acepta la vida como es. Tú también lo sabías, ¿verdad? Tú lo sabías y no me lo dijiste. Nosotros no podemos intervenir en eso. Solo estoy para apoyarte. Además, ¿me hubieras creído que te lo hubiera dicho? Por eso vení en las noches y me acariciaba. Porque nunca me quise. Una madre no hace lo que ella me ha hecho. ¿Te das cuenta? Ella y mi papá fueron amantes. Vamos, Perla. Tú no eres quien para juzgarlos. A veces las situaciones obligan a las personas a hacer cosas que no sienten. Nunca, nunca se los voy a perdonar. Nunca. Ay, mi hijito, mi hijito. Nunca pensé que fuera tan difícil cuidarte, ¿eh? Mira nada más, ya destrozaste todos mis casetes y todavía tienes cuerda para rato. ¿Qué voy a hacer contigo, eh? Ah, pero todavía no te presto mis compactos. Con estos sí te vas a entrecenar y no los vas a poder desenredar. Eso, mira nada más, ¿eh? A ver. Ah, ¿verdad? Sí, mira, ese. Mira, ese. Sí, tú tienes cara de que vas a ser músico. ¿Quién? Soy yo, Perla. Abre, hija. Vete. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Tienes que oírme. Las cosas no son como tú crees. Tú lo sabías y te lo callaste. Eras la única en la que confiaba. Yo no sabía nada. Hasta hace poco me enteré. ¿No te acuerdas que yo misma intenté acercarte a mis sedes? No la juzgues, tenle piedad. Piedad. Me tiró como una basura y todavía me pides que le tenga piedad. La odio. La odio con toda mi alma. Perfecto, muy amable, ¿eh? Y quédate con el cambio, no te preocupes. No te voy... Ahí voy, este... Quique. Espérame, no te vayas a caer. Mira nada más. Ándele. Mira nada más, este pollito huele riquísimo. Mira. A ver. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Vente con papi, ven. Eso, ven. Párese, ven. Eso. A ver, ven. Mira. Mira, cómete un cachito. Ándale. Eso. Anda, mijito, con una preocupación de que no comes. Mira. A ver, mijito, hazme caso. Mira, está delicioso. ¿Mm? Tienes sueño, ¿verdad? Pero tienes que comer algo, chato. ¿Mm? Mira. Mmm. Aquí tenemos una alita. Mira. Alita, patita. ¿Sí o no? Bebé. Ay, Dios mío. Siempre soñé con una mamá que me quería. Y que por alguna extraña circunstancia se había tenido que separar de mi lado. Estaba dispuesta a perdonarla porque en el fondo yo la adoraba. Pero nunca me imaginé que mi propia madre me odiara como Mercedes me odia. Esa mujer es mala. Aún sabiendo que yo soy su hija, me siguió haciendo la vida pesada. ¿Cómo me pides que la perdone? Si es ella la que me odia y me rechaza. No la condenes y sabes lo que pasó. Habla con ella. Dile que ya lo sabes. No, no puedo. Estoy muy herida. Siento que tengo que alejarme de ella. Llévame a lo más prohibido de tu sexto sentido en tu cuerpo perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!